Acompañanos a conocer el resumen de noticias de la semana de Colonia ya en redes. Comenzamos con la información. El Ministerio de Obras Públicas no tiene muy claro por dónde va a cerrar el círculo para tener doble vía entre nuestra capital departamental y Montevideo. Una de las alternativas sería usar la vieja Ruta 1 para no tener que expropiar más terrenos. El diputado frenteamplista Nicolás Viera consultó al titular del área, Luis Alberto Heber, quien no dejó muy en claro cómo será la obra. La idea del gobierno anterior era terminar la doble vía desde Tarariras hasta donde empiezan las palmeras, expropiando terrenos pero manteniendo el actual trazado. Lo último que se le hizo a la Ruta 1 fue durante la administración de Tabaré Vázquez cuando se invirtió casi 3 millones de dólares en un nuevo puente sobre el arroyo Riachuelo. Otro tema. Tras la multitudinaria caravana que se llevó adelante en nuestra ciudad y en distintas partes del país para reclamar que se abran los gimnasios, El presidente Luis Lacalle Pou dispuso a habilitar el retorno de las actividades físicas organizadas por clubes y gimnasios a partir del lunes 24 de mayo con detalles a cumplir en una nueva ordenanza. Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos, pero de todas las actividades que no estaban pudiendo ser realizadas, esa es una de las que tenían que volver en estos días, expresó. El SECODE de Colonia confirmó que del 24 al 29 habrá un plan de vacunación móvil contra el COVID-19. Además, se habilitó en todo el territorio departamental las ferias vecinales y artesanales, cumpliendo el distanciamiento, utilización de tapabocas y solicitando que las personas que asistan lo hagan por el menor tiempo posible para evitar aglomeraciones, llamando a la responsabilidad de todas las partes. A la vez que habilitaron en forma presencial los cultos religiosos con los aforos vigentes y con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Sigue el cierre de oficinas públicas, a excepción de los servicios imprescindibles. Los bares y restaurantes pueden, manteniendo el aforo permitido, y el cierre a la medianoche. Las fiestas y los eventos sociales están suspendidos y se dispersarán las aglomeraciones de acuerdo con la ley vigente. Y seguimos en tema porque, a pesar de los esfuerzos desde la Dirección Departamental de Salud, los números de contagiados cada día siguen siendo altos en el Departamento de Colonia. De acuerdo a la última parte de este jueves, hay 165 casos activos y se sumó una muerte en las últimas 24 horas. Las ciudades de mayor número de contagios son Carmelo, con 367, seguido por Colonia del Sacramento, con 230, y Nueva Alvesia, con 105 casos. Seguimos con otro tema. La fiscal Eliana Travers archivó en las últimas horas la última indagatoria pendiente del Intendente Carlos Moreira, que apuntaba a presuntas irregularidades en el sistema de pasantías de la comuna. De acuerdo a una denuncia presentada por los ediles del Frente Amplio en febrero del año pasado. Según la funcionaria, no se encontraron elementos objetivos suficientes como para avanzar en la investigación y descartó que hubiera una maniobra delictiva de parte de Moreira en el sistema de pasantías. El caso se desprende de una indagatoria principal iniciada en el mes de octubre de 2019, cuando se hicieron públicos audios en los que se escuchaba a Moreira en una conversación privada, insinuarle a una ex edila que estaba dispuesta a extender una pasantía que ella le pedía a un conocido a cambio de favores, lo que provocó al Intendente la renuncia en ese momento del Partido Nacional y su candidatura al Senado. Merienda Solidaria es una iniciativa de tres jóvenes colonienses que viendo la situación de desamparo que muchos niños vivían tras el cierre de escuelas y por consiguiente de los comedores por la pandemia, en el año 2020 decidieron recolectar lo necesario para repartir entre quienes los necesitaban una merienda dos veces por semana. Esta misma campaña se va a repetir este año y se solicita la colaboración de toda la población. Este lunes 24 estarán recepcionando en la sede de Colonia Diversa distintos productos como leche, cocoa, alguna preparación casera como bizcochuelos, ralletitas, etcétera, azúcar, dulces y lo necesario para una merienda que van a entregar los martes y viernes previo registro ahí mismo. Colonia Diversa está en General Flores 729 bis y recepcionarán en el horario de 13 a 16 horas. Para finalizar el deporte, Plaza debuta este domingo a partir del mediodía en su cancha ante Montevideo City Torque. El partido corresponde a la segunda fecha del torneo de apertura y aún tiene pendiente el cotejo con Peñarol en el campeón del siglo que fuera suspendido en su momento debido a la participación del cuadro capitalino en una Copa Internacional. Mientras tanto, la institución sigue creciendo. Esta semana llegaron los paneles que van a ser el techo de la futura piscina y ya están en la sede social de la Avenida General Flores a punto de instalarse. De esta manera, la obra avanza dentro de los plazos previstos y el sueño se acerca más. Hasta aquí el resumen de noticias de Colonia Diversa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!